Bien, supongo que ahora sí que aparece grabando, ¿verdad? Bien, bueno, pues empezamos en el expresionismo, expresionismo nórdico germánico, con dos grupos diferenciados, por un lado el puente y por otro el jinete azul. Vamos a ocuparnos de algunos de los artistas del puente, como por ejemplo Otto Miller, como veis con grandes manchas de color. Siempre tenemos que tener claro que los expresionistas son artistas que pintan como si quisieran ser impresionistas, pero que generan un nuevo estilo. Mirad, os pongo algún ejemplo más. O este que todavía es mucho más evidente y que incluso podríamos asociar al fobismo. Y es que en realidad comparten muchas cosas con el fobismo, por ejemplo, los temas son de la naturaleza, el culto por los primitivos, la utilización de colores violentos y contrastados entre sí, dejar entrever el estado emocional del artista en la pintura, pero aquí hay novedades. ¿Qué novedades hay en el expresionismo? Pues muy fácil. La forma de aplicar los principios del arte, del dibujo y el color. No está supeditado a los intereses del arte. Da igual la forma que tenga, pero no está supeditado al mercado. No. ¿Esto qué provoca? Que los resultados sean muy diferentes. Esta obra da la impresión de ser mucho más auténtica, mucho más elemental, pero también es mucho más limitada. No es así sorprendente que se acabaran agotando conforme les faltaban las fuerzas vitales, lo que le ocurrió a su principal representante, que es Kirchner, o por ejemplo aquí tenéis a Peckstein, otro. Y después tenemos que ocuparnos de otra historia muy diferente, que es la del Ginete Azul. La del Ginete Azul, que fue fundada en Múnich en 1911, a resultas de un grupo anterior, tiene como protagonistas a Franz Marc, como veis, de estética y de apariencia muy distinta a lo que veíamos en el grupo del Puente. También tenemos a Guzmac, que quizá de aquí es donde van a beber algunos pintores posteriores, como René Magritte, al que veremos en su momento. Bueno, pues Baviera en estos momentos es como, por así decir, la capital artística de Centro Europa. ¿Por qué? Pues porque tiene un ambiente menos cerrado, menos agónico que otras ciudades de ese momento. En la fundación de este grupo no hubo un programa o quizá una declaración de intenciones tan definidos como ocurriera en el Puente, sino que lo único que pretendían los artistas del Ginete Azul era organizar exposiciones sin que nadie les pusiera ningún impedimento. Este grupo, quizá a lo mejor por la falta de organización, pues no tuvo la cohesión, ni siquiera la cohesión estética del Puente, ni la formación intelectual de sus miembros. Y bueno, pues tenemos que destacar el caso de Kandinsky, que pertenece al Ginete Azul, y también el caso de Marc. Pero bueno, el caso de Kandinsky es muy significativo. Antes de dedicarse a la pintura, o mejor dicho, antes de que Kandinsky decidiera dedicarse a la pintura y de instalarse en Múnich, porque sabéis que era ruso, había renunciado a ocupar una cátedra de derecho. Se trataba, este Kandinsky, bueno, pues de un intelectual, amante de la música, le gustaban las matemáticas, las ciencias naturales, y el hecho de que cambiara el rumbo de su vida a los treinta y pico años resultó algo insólito. Por ello, tomaron a Kandinsky como la autoridad moral del grupo El Ginete Azul. Tanto Kandinsky como Frank Mars, que lo tenéis por ahí, Frank Mars, son artistas compenetrados entre sí, deciden formar este movimiento, y bueno, pues se dedican a hacer reproducciones de Picasso, de Matisse, de Van Gogh, de Cézanne, de Josh Deloné, de Sonia Deloné, bueno, pues fue muy plausible su intención de reproducir obras de arte. A través de esas publicaciones que hacían los miembros del Ginete Azul, llamadas almanaques, nos encontramos con sus obsesiones más particulares. Por ejemplo, en el caso de Kandinsky, tuvo una preocupación importante con la relación entre las artes plásticas y la música. Pero también Frank Mars, que es el otro teórico del Ginete Azul, anduvo preocupado con lo primitivo y con todas las formas de creación. Si hablamos del Ginete Azul, tenemos que hablar de Alexey Bogdjambleski, es decir, hablamos de otros artistas importantes, este también era ruso, igual que Kandinsky, y, sobre todo, uno de los pintores más importantes del siglo XX, como es Paul Klee. Paul Klee, bueno, pues es quizá el más expresionista por el uso del color, por, bueno, pues se le ha considerado incluso como un caso aparte. Sus pinturas y, además, su literatura, porque dejó todo escrito en diarios, constituyen el mejor testimonio de la evolución creadora de este artista de vanguardia que podríamos considerar como decididamente genial. Pero su pintura también fue un fiel reflejo de todo ello. Domina muy bien el dibujo, domina la geometría, domina los dobles sentidos, domina las indirectas. Y, fijaos, tan fue así que sirvió de inspiración al surrealismo que vendría después. Este grupo del jinete azul se disuelve en 1916, es el año de la muerte de Marc, pero, bueno, pues tiene por, bueno, como mérito tiene que sus artistas y la pintura que se hace bajo la etiqueta del jinete azul sirve como pilar de la vanguardia del siglo XX. Al margen de los dos grupos, es decir, del puente y del jinete azul, bueno, pues hubo otro, en este caso, la tempestad, la tempestad en donde tenemos que destacar esta figura extraordinaria, la de Max Beckman, cuyas inquietantes representaciones de la sociedad, como veis, con todo su sentido simbólico, alegórico, bueno, pues resulta un punto incluso escalofriante. De Max Beckman encontraríais en internet muchísimas imágenes, sobre todo de violencia, que resultan muy inquietantes. Algo de ese mundo emerge en la obra de dos artistas posteriores, como son Josh Gross y Otto Dix, aunque, bueno, pues de estos no voy a hablar, porque, bueno, pues hay cosas que van a reclamar más la atención, como es el caso de Gustav Klimt. Klimt, y aquí lo tenéis, podríamos decir que se trata de el crepúsculo, el crepúsculo del expresionismo, con el grupo La Tempestad, tenemos más, como por ejemplo Cocoscha, pero bueno, por el uso del color, por el fomento de la geometría, por la variedad de texturas, pues quizá Gustav Klimt viene a resumir muy bien todas estas ideas que os estoy comentando. Hablemos ahora del constructivismo. El constructivismo, bueno, si el expresionismo lo centramos en el norte y el centro de Europa, el constructivismo lo tenemos que llevar a Rusia. Antes de la Revolución Rusa, es decir, antes de 1917, Rusia vive, bueno, pues en medio de fuertes convulsiones que sirven como buen caldo de cultivo para la agitación artística de la vanguardia. Tenemos que destacar varios artistas, como por ejemplo Vladimir Tallin, que se siente fascinado por el cubismo y por la manera de descomponer la realidad. Destacamos también a Antoine Pefzner, con sus esculturas, y a Nahum Gabo, todos ellos, todos ellos, influidos también por el arte primitivo. Tan es así que se ha llegado a sugerir en muchas ocasiones que los volúmenes de esta cabeza son una reproducción casi literal de una máscara africana. Pero, tenemos que ir un poco más allá, porque dentro del constructivismo nos tenemos que centrar en el suprematismo. Y dentro del suprematismo, en una gran figura, Kasimir Malevich. Kasimir Malevich, ruso, defiende un arte objetivo, tan objetivo que pronto deriva hacia la abstracción total. Esa abstracción total está representada aquí, en el cuadrado blanco sobre fondo blanco, o lo que es lo mismo, la nada. Malevich, constructivista suprematista, había hecho series de cuadros basados en elementos geométricos, como cuadrado negro sobre fondo blanco, círculo negro sobre fondo blanco, triángulo negro sobre fondo blanco. Pero, ¿qué ocurre? Perdonad que estáis escribiendo por el chat alguna cosa. Ah, bien, nada, nada. Alguien ha dicho buenas tardes. Bien, nada. Digo, pero ¿qué ocurre? Que Malevich pensó en variar el color y en vez de hacer un cuadrado negro, un cuadrado blanco sobre un fondo blanco, con tonalidades diferentes, como estáis viendo en la imagen. Al final, ¿qué se había representado? Se había representado la nada. Es decir, esto es una vanguardia rusa, el suprematismo unida al constructivismo, bueno, pues que está en esos primeros momentos del régimen soviético, que posteriormente serían silenciados por el mismo régimen, con artistas de la talla de este Casimir Malevich. Podéis decir, bueno, pero aquí el artista quiso representar la nada o es una interpretación que se ha hecho por parte de la crítica o por parte de las galerías, porque las galerías en estos momentos ya tienen mucha importancia. Son las que compran, las que venden, las que mueven el dinero. Bueno, tenéis que tener en cuenta una cosa. A partir del siglo XIX, la valoración y consideración de un artista depende de la crítica, sí, pero hay una ciencia, hay una disciplina que es específica y que va a ayudarnos a comprender las pinturas creadas a partir del siglo XIX que se denomina estética. O, en otras palabras, la filosofía del arte. No es tanto la forma como lo que el artista pretende que se represente. En este caso, es la nada. Claro, pensad, un cuadrado blanco sobre un fondo blanco es nada, porque aún aún el cuadrado negro sobre fondo blanco era interpretado como un cuadrado negro. Se veía que era un cubo, pero aquí no. aquí se ve todo blanco. Aunque sea tonalidades diferentes, sí, pero es todo blanco. Por último, dentro del suprematismo, os quiero hablar del neoplasticismo que, bueno, pues tiene entre sus más importantes representantes a Pierre Mondrian. Pierre Mondrian es un artista muy completo, muy completo que evoluciona desde el cubismo a una abstracción geométrica, como veis aquí, de absoluto rigor. Este movimiento, el neoplasticismo, está fundado por ay, perdón, está fundado por Mondrian, que sabéis que era un pintor holardés, lo funda con Theo van der Burg, cuando publican una revista, la revista de Steele, que, bueno, pues se convierte como fue tónica habitual, pues se convierte en el órgano de expresión del arte neoplástico, que, como veis, basa su arte en el uso de formas geométricas regulares y en los tres colores primarios, más el negro, el blanco y, en ocasiones, el gris. Bien, hablemos del dadaísmo en este momento. Bien, el dadaísmo es el dadaísmo tiene varios representantes. Los encontramos en Suiza, los encontramos en España, también los encontramos en Estados Unidos de América, los encontramos en Alemania, en Francia y, bueno, pues, influidos por Nietzsche y por la filosofía nihilista, llegan a la idea de destruir el arte. Estos dadaístas fundan su movimiento a través de un manifiesto en Zúrich en 1916 y, bueno, pues, al principio realizaban sesiones cómicas, sesiones grotescas para ridiculizar todos los valores del ser humano. Sus protagonistas eran jóvenes que habían escapado de la Primera Guerra Mundial, como, por ejemplo, el alemán Hugo Ball, aquí lo veis vestido de mago de Oz, o, por ejemplo, también el alemán Richard Hönselbeck con diferentes estilos, con collage, con diferentes materiales dentro de su producción. También forma parte de este momento el alemán Hans Arp, que reduce a la mínima, es decir, por eso os decía que estaban tan influenciados por el nihilismo de Nietzsche, reduce al mínimo, no deja en nada, deja en nada la figura humana. Después, bueno, este Hans Arp después cambiará y ya no usará su nombre alemán Hans, sino que se hará francés y llamará Jean Arp. Pero, luego tenemos, por ejemplo, dos artistas rumanos como Tristan Tzara o, por ejemplo, Marcel Janko. Esto en cuanto a Europa, pero, ¿qué ocurre con respecto a Estados Unidos de América, cuya capital del arte ya estaba siendo Nueva York? Bueno, pues, hay artistas que igualmente huyen de la Primera Guerra Mundial, como Francis Picabia, confundido con Dalí en algunas de sus obras, o Marcel Duchamp y su célebre fuente, que no es más que un urinario al que le da la vuelta, Marcel Duchamp es el autor de lo que se denomina como readymade o objetos prefabricados. Por ejemplo, objetos prefabricados que, añadiendoles o quitándoles parte de sus componentes, pierden su uso y, además, no servirían para ninguno otro. Es el caso, por ejemplo, de la célebre plancha de Marcel Duchamp a la que se le habían aplicado unos clavos. Pues, ese objeto es inservible, pero, esa intervención, esa actuación entre objetos que ya existen, entre esos readymade que digo, es precisamente la aportación que hacen los dadaístas a la historia del arte. Bien, el dadaísmo tuvo dos plataformas relevantes. La más amplia fue la alemana, que, bueno, después de la Primera Guerra Mundial había ahí un ambiente agitado que parecía que estaba demandando producir arte con tres centros en Berlín, en Colonia y en Hannover en la que participaron como, por ejemplo, miembros como Arthur Craven o Man Ray, es decir, hay un montón, os podría hablar de un montón de dadaístas, pero, realmente, ¿qué significó el dadaísmo? Bueno, Tristan Tzara, el poeta rumano, que también era pintor y que os acabo de exponer, dice, dada no significa nada. es por ello por lo que se muestran herederos de la filosofía de Nietzsche y, además, la llevan a gala. Llamarse dadaístas, que en realidad la palabra dada no significaba nada, es decir, no tiene ningún significado aparente, pues es un gesto y una actitud. Es su actitud nihilista, la negación del hombre, pero también es la negación del universo. se asiste a una negación permanente que volvía contra sí misma la euforia experimental de la vanguardia. Si leyéramos el inventario de acciones y obras que llevan a cabo los dadaístas en un corto periodo de tiempo que va desde 1916 a 1922, lo comprenderíamos todo. Porque hacen escritos siempre por vía del absurdo con ironía, con injurias. Luego eso lo llamarían posteriormente happenings, que es con el nombre que se utiliza para el arte de performances en la segunda mitad del siglo XX. Son actuaciones improvisadas. Bueno, pero no se puede llegar mucho más allá de lo que hicieron los dadaístas porque cualquier cosa se podía presentar como algo artístico. Fijaos, un urinario o la plancha del mismo autor. Se puede deducir a partir de esto que el arte entró entonces en su grado cero, pero también hay que reconocer cuáles fueran sus más remotas consecuencias que la energía que se libera por parte de los artistas también logra abrir estos horizontes insospechados. Sea lo que sea, lo que se presentó provocadoramente como dada, es decir, como nada y que por tanto tampoco tenía una finalidad definida, se iba deshaciendo de todo, no podía durar. No podía durar. De hecho, la experiencia final de París fue un poco patética porque se convirtió en una protesta hueca, apenas tuvo eco y bueno, pues quien lo comprendió y supo dar una alternativa fue André Breton que junto con Marx Ernst formaron parte de ese último episodio que bueno, pues vinieron a crear aquí tenéis el André Breton vinieron a crear y os sonará veréis esto y diréis anda, esto puede ser surrealismo. Bueno, pues es que André Breton crea el surrealismo que es lo siguiente que vamos a ver a continuación. Como veis, las vanguardias se van sucediendo, van apareciendo unas nuevas, otras se solapan, pero bueno, pues algunas son más duraderas, otras son menos, hacen algunas aportaciones, otras no tienen apenas aporte a la historia del arte, pero son todas interesantes de ver y de atender. El surrealismo, si atendemos a lo que escribiera André Breton que forma parte de los dadaístas pero se le considera precursor del surrealismo, el surrealismo quiere recuperar la fuerza imaginativa de del romanticismo a través de los instrumentos que estaba aportando el psicoanálisis de Freud. Su término clave, el término clave del surrealismo fue inconsciente. Su método se basaba en la escritura automática que era una manera de impedir que se distorsionara el mensaje del inconsciente y su fin último, su objeto postrer sería la revolución porque a diferencia de los dadaístas estos surrealistas pensaban que una vez que se alcanzara la revolución se podría producir la realización social del arco que a fin de cuentas no había buscado otra cosa que la liberalización del hombre incluso más allá de los límites represivos de la razón. Utilizando yo diría que con brillantez polémica sus manifiestos y sus revistas y siguiendo el dictado de André Breton el surrealismo ha sido uno de los movimientos de vanguardia más duraderos y más influyentes del siglo XX. Originalmente estuvo dominado por escritores también contó con artistas plásticos pero los artistas plásticos se sumaron al movimiento después. En todo caso que el arranque inicial del surrealismo se hiciera a través de literatura explica la total ausencia de un código o fórmula plástica. De hecho una de las primeras discusiones que hubo entre sus fundadores fue la de determinar si se podía hacer una obra plástica surrealista lo cual dado ese método que os he comentado de la escritura automática no era fácil ya que el pintor por más que trata de inspirarse en el inconsciente tiene comparativamente mayores meditaciones materiales para trasladar de forma directa y espontánea al lienzo esos impulsos y revelaciones del inconsciente. Tenemos que distinguir dos etapas del surrealismo años 20 y años 30. En la primera en la de los años 20 el lenguaje artístico bordea la abstracción como por ejemplo con Joan Miró con Joan Miró y con André Masón bordea la abstracción aquí está clarísimo que hay una corrida de toros lo veis clarísimo mirad el toro mirad el torero mirad el caballo mirad el picador mirad el ruedo mirad la gente está clarísimo pero Miró se muestra mucho más abstracto al tocar la abstracción casi casi de manera directa se restan se resta la figuración pero la figuración resultaba clave para los mensajes simbólicos que se quisieran expresar Miró estuvo vinculado a la cultura telúrica al mundo rural y despliega siempre en sus cuadros signos símbolos de la tradición campesina los dota además de una sugestiva fuerza poética en cambio André Masón desarrolla como veis un grafismo mucho más violento lleno de notas agudas muy dinámicas son escenas rituales o de sacrificio como es esta tauromaquia pero sacrificio entendido como una orgía como una lucha en la segunda etapa se impone la teoría de la espontánea carga inconsciente que existe en la mirada del ser humano a la que no hay que forzar con ningún método para que revele su fuerza delirante esto significa que cualquier imagen aportaba datos reveladores y que por lo tanto no había que molestarse en deformarla son representantes de la segunda etapa Salvador Dalí y René Magritte que además se constituyen en las dos figuras capitales de la historia del arte de los años 30 del siglo XX el catalán Salvador Dalí que ya había demostrado inquietudes bueno aquí tenéis su famoso Cristo de San Juan de la Cruz había demostrado inquietudes como decía tras su paso por la residencia de estudiantes de Madrid donde conoce a Lorca y a Buñuel Dalí no se integra al principio en el movimiento surrealista Dalí pensaba que bueno cerca de las teorías de la paranoia del psicoanalista Lacan Dalí pensaba que cuando bueno cuando se miran las nubes o cualquier otro objeto del paisaje de una manera distraída se pueden reconocer figuras fantásticas y por esto no había que molestarse en pintar automáticamente o con otra técnica diferente de la convencional del realismo por ello opta por el realismo la cuestión para Salvador Dalí era pintar sus propias visiones y obsesiones con todo detalle y precisión Magritte como veis aquí compone imágenes convencionales con un sentido metafórico logrando crear de inmediato la sorpresa en el espectador con obras como la que veis o con obras como esta no es una pipa cuando representa una pipa o con un retrato de la Yoconda cuyas iniciales en francés en la parte inferior decían ella tiene calor en el culo en realidad el surrealismo artístico no tiene ninguna técnica precisa sino que busca efectos de estimulación de la parte oculta de la mente en este sentido la mayor parte de los artistas surrealistas derivaron hacia un lenguaje figurativo realista aunque bueno pues siguieron experimentando tenemos más artistas surrealistas pero bueno hay que hay que seguir avanzando nuestro siguiente capítulo dentro de las otras corrientes europeas será por ejemplo esta escuela de París la escuela de París es importante que la tengamos en cuenta la escuela de París que se contrapone a la escuela de Nueva York tiene bueno pues como como objetivo de su arte la revisión del desarrollo de la vanguardia histórica aunque el lenguaje fuese vanguardista se pretende volver al origen y a la pureza del arte se denomina escuela de París porque la mayoría de los artistas vivieron en París y bueno pues se ha bautizado a un grande grande grupo de artistas que nacen en la década de 1880 como Picasso y que viven en París y bueno pues son la primera oleada de esta vanguardia son amigos en la época de la bohemia de Montmartre van a caballo entre el expresionismo y el cubismo a veces unen estas dos corrientes artísticas en un mismo cuadro y bueno pues tienen una obra personal no hay un criterio grupal pero si hay un criterio personal y vamos a ver algunos de estos artistas como Amedeo Modigliani artista italiano como Marc Chagall mirad que fuerza en el colorido como están representándose bueno pues diferentes temas pero hay una sucesión de manchas de veladuras o Shem Shuddan que bueno pues igual que veíamos que Monet había representado al pífano pues Shem Shuddan está representando al botones del hotel o del cabaret de ese momento Moise Kisling con escenas que nos están introduciendo en la obra pop es decir parece que son un poco precursoras Juspa Sain que quizá entronca más con el expresionismo que veíamos antes o la pintora y esto sí que resulta de mucho interés la pintora Marie-Laurentin que bueno pues se muestra impresionista pero un punto cubista en el fondo y en los elementos que adornan a esta muchacha hablemos ya de la segunda mitad del siglo XX con el expresionismo abstracto el expresionismo abstracto para contraponerse a la escuela de París va a ser conocido con el nombre de la escuela de Nueva York ¿por qué? bueno pues porque fue en Nueva York donde se elaboró y donde se lanzó si tuviéramos que fijar la cronología de esta escuela de Nueva York pues bueno años 40 años 40 años 50 llegan hasta principios de los años 60 del siglo XX estuvo formado por la convergencia de varios artistas aunque la mayor parte de ellos no se forma en Nueva York de hecho por ejemplo algunos representantes como Arsild Gorky era armenio Willem de Cunin era holandés Rosco era ruso o Guston que era canadiense digamos que que esto era lo vamos lo normal durante la primera mitad del siglo porque bueno pues es el momento de las grandes emigraciones a Estados Unidos de América lo que sí que es importante es que tanto esta primera generación de artistas expresionistas como la segunda de la que vamos a hablar ahora incluyeran bueno pues incluyeran el arte de sus tierras al converger en Nueva York durante la década de los 30 y de los 40 se educaron todos ellos en escuelas de arte vivieron influencias similares comparten ideas culturales comunes y bueno pues les toca experimentar bueno pues circunstancias muy similares vamos a ver la segunda hornada con obras como Jackson Pollock como Franz Klin veis que aquí ya esto está ya plenamente en la abstracción como William Batsiotes Adolf Kotlip Clydeford Steele o Barnett Neumann bueno por último os hablaría de Ad Reidenhard que como veis bueno pues todo es abstracción geométrica tenemos que hablar bueno pues desde un punto de vista técnico y es que este expresionismo abstracto del cual os estoy hablando pues es el resultado de un uso innovador del automatismo que ya reivindicaban los surrealistas en su primera etapa pero ahora se va a denominar action painting o pintura de acción lo que unido al uso de grandes formatos bueno pues a los que se había unido también esta esta costumbre de los pintores americanos porque con sus obras decoran los edificios públicos es el precedente más inmediato de los muralistas mexicanos quien de forma más intensa y convincente fue Jackson Pollock que os lo he puesto antes aquí lo tenéis es bueno extiende su manera de trabajar es extender la tela en el suelo y comenzar a danzar a bailar sobre ella con este chorreo que también será conocido en el mundo del arte como el dry paint o sea el chorreo con gotas con salpicaduras con bueno en definitiva lo que nos lo que nos deja es una pintura completamente abstracta pero marcada por una furia muy gestual y muy automática lo que le da un aspecto un poco expresionista por otra parte como como una pintura gestual que es el tiempo de ejecución se convierte en un nuevo elemento básico que aporta una dimensión dramática no todos los expresionistas fueron expresionistas abstractos porque ya habéis visto que hay algunos que introducen algo de figuración pero parece ser que la la fórmula triunfó sin ningún problema y os sigo hablando y ahora nos ocuparíamos del informalismo y ya con esto bueno pues afrontamos la última parte de la clase aunque queden unos minutos pero la última parte porque no he querido tampoco bueno pues ver demasiadas cosas sino que he preferido escoger un artista y una obra representativa de cada artista para que tuvierais una idea panorámica y global bien en la Europa de la posguerra es decir de después de la segunda guerra mundial se produce una pintura abstracta de carácter expresionista por lo cual este informalismo deberíamos meterlo en el expresionismo que se denomina así informalismo la gran diferencia fue con respecto al anterior fue técnica pero también estética técnica porque los informalistas europeos no trabajan en grandes formatos y le dan mucha más importancia a la materia estética pues muy fácil porque frente al vigoroso sentido dramático de la pintura de la action painting americana donde lo fundamental era la descarga vibrante del gesto sobre la tela la del informalismo fue una pintura más poética más concentrada estos informalistas europeos no mantienen la estrecha relación de los americanos ni entre ellos mismos ni con las plataformas de lanzamiento el núcleo más relevante de este informalismo europeo estuvo en Francia donde hay que destacar algunos nombres interesantes el primero es Jean Fautré Jean Fautré es un pintor que ya bueno pues a finales de los años 20 ya parece un poco preconizar el informalismo pero fue en una exposición llevada a cabo en el año 43 es decir fijaos antes de que se acabara la guerra en esta exposición cuando da a conocer su lenguaje informal con esta serie denominada rehenes del cual desde la cual tenéis uno de los cuadros en pantalla esta serie de rehenes consistía como veis en unas siluetas muy vagas que formaban que estaban formadas por capas superpuestas de pintura blanca que logran una densidad importante de empaste aquí se ve mucha materia pictórica también es importante la carrera de Jean Dubuffet Dubuffet es un artista que también insiste en valorar la calidad del empaste pictórico aunque sin abandonar como veis cierto dibujo figurativo de trazo manifiestamente infantil una temática donde se ve la vida desde una óptica muy rudimentaria muy primitiva en este sentido Dubuffet para el que la calidad admétrica pronto se convierte en una ocasión perfecta para mezclar con la pintura toda suerte de elementos heterogéneos sigue explorando el mundo de lo instintivo y de lo primitivo hasta tal punto de que llega a fundar un nuevo movimiento llamado Art Brut o lo que es lo mismo Arte Bruto que era no sólo lo que se hacía desde esta espontaneidad en un estado salvaje sino también lo que bueno pues hicieron posteriormente los pintores knife o pintores ingenuos que bueno pues sería la estética de los locos o la de los niños o la de los no profesionales dotados de una fuerte expresividad luego tenemos otro por ejemplo Wals que es el nombre artístico de un alemán de nombre impronunciable afincado en Francia cuya pintura consistía en una sinuosa caligrafía dibujada en la tinta de mucha sutileza poética o por ejemplo a Guimichot que también trabajaba con tinta china con acuarela creando imágenes pues parece ser que de un universo microscópico un punto surrealista como si estuviera trabajando con un caleidoscopio Misho es un gran poeta del arte y también se dedica a explorar el mundo de la percepción cuando se alteran las condiciones normales de la conciencia tras estos pioneros entre los finales de los años 40 y comienzo de los 50 se fueron sumando otros pintores a esta técnica informalista llegando a crearse bueno pues una nueva escuela nacional llamada abstracción lírica francesa que bueno pues fundase el crítico Michel Tapier o por ejemplo denominados como tachismo porque viene derivado de la palabra tach que en francés significa mancha en este grupo bueno pues habría que incluir a Hans Hartung a Georges Mathieu o a Nicolás de Stael este último Nicolás de Stael ruso se instala en Francia a partir del año 43 donde logra destacar bueno por la sabia combinación por la equilibrada mezcla de las composiciones que parece recordarnos un punto la pintura de Cézanne el informalismo surgido en Francia también estuvo presente en otros países como Italia y España en Italia hemos de destacar la figura de Alberto Burri que trabaja pues sobre nuevos soportes como la arpillera que busca bueno pues dar expresividad a la materia y en España tenemos que hablar de Antoni Tapies que es informalista pero ahora bueno tanto Antoni Tapies como Antonio Saura y como Manuel Millares se van a autodenominar a sí mismos informalistas matéricos porque les interesa mucho más la materia aquí os dejo una obra de Tapies la obra de Saura de una fuerza expresiva total y una de las obras de Manuel Millares en donde como ocurría con Burri trabaja la arpillera superpone texturas y bueno superpone calidades bien y con la obra de Manuel Millares acabamos nuestra sesión de las vanguardias de la obra de Manuel Millares Gracias por ver el video.